Se paró, se paró el reloj de tu cariño Ya se fue tu querer, me engañaste como mi Dios Maldita, maldita seas, por siempre maldeciré tu amor Deseo no que te mueras, deseo con gran paseo Que me engañe de repente, que me llore el corazón Que me agarré más lentamente, poco a poco y con dolor Para qué, para qué, para qué seguir viviendo Si el amor, como en Dios, solo existe ahí en tu reino Maldita, maldita seas, por siempre maldeciré tu amor Deseo no que te mueras, deseo con gran pasión Que me engañe de repente, que me llore el corazón Que me agarré tan lentamente, poco a poco y con dolor Me abandonas por dinero, me abandonas sin pensar Maldita, en el resto de tu vida, no tendrás felicidad Maldita, maldita seas, por siempre 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 Gracias por ver el video